Este es un aspecto del diseño, un tipo donde se muestra astrólogos, antropólogos, antropólogos que hay una antropología que asocia a la ciencia sanitaria. Y acumulada esta terapia de antropología forense va a ser realizada y además se utilizaron los valores internacionales y todo se podía. Y ciencias forense, ese es el tipo de sobra, ese es el tipo de oficina. Pero eso exige ordenar los restos, diferenciarlos entre sexualidad, caturales y estaturas. Y aquí, de las fuerzas comunes, viene solo el pueblo. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya hemos visto a Pedro Sánchez. Es imposible ser como Pedro Sánchez. Cuando se inventó la palabra miserable, estaba calibrada para un tipo de persona. Pero ha llegado Pedro Sánchez y hay que buscarle una nueva definición. Este hombre que ha recorrido Arabia Saudí, que ha pedido responsabilidades a Netanyahu por la guerra, ahora viene, amigos, y viene directamente al Valle de los Caídos, para intentar tapar el caso Begoña Gómez con Franco. Ve que no es suficiente con el rollo macabeo de Ayuso. Ve que no es suficiente con que hay que hacer un Estado palestino. Ve que no es suficiente con ir a Arabia Saudí. No, ahora toca Franco. El comodín de Franco. En definitiva, amigos, lo que está haciendo el Partido Socialista, con la colaboración de gran parte de los medios de comunicación, es intentar tapar con falsos problemas, con falsos problemas, el tema de Begoña Gómez. Porque está aplicando una censura que directamente ya es escalofriante. Hasta el punto, que ayer lo vimos, amigos, ayer vimos aquí a Vito Quiles, hasta el punto que en el Congreso de Diputados no se puede preguntar por Begoña Gómez. No es porque ya salga Pachi López y te dé una coz. No, no, no. Es que encima ya los periodistas, tanto del país como de EFE, directamente agreden a sus compañeros. Diciendo que no hay que preguntar a Begoña Gómez, que no es una persona pública. Hasta ese punto, es la tomadura de pelo. Porque si lógicamente saliera y fuera noticia lo que es noticia y abriera todos los telediarios de esta nación, Pedro Sánchez hoy tendría que presentar su dimisión irrevocable. Pero gracias a la censura, que es brutal en este país, y a la manipulación y a la intoxicación de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, amigos, hoy Pedro Sánchez se permite el lujo de hablar de Franco. O sea, no hay que nombrar a Begoña Gómez. De hecho, si le nombra a Begoña Gómez, directamente se salta por las paredes. Eso es lo que nos están diciendo, amigos. Es incluso capaz de darte un golpe, si le nombras Begoña Gómez. Y ha dado orden de taparlo. Eso sí, alejándose de ella. Porque, amigos, lo de hoy, lo de las fosas comunes, es una tomadura de pelo a todos los españoles. Y que salga Torres, el ministro Torres, que está implicado, está salpicado en el caso PSOE, en el caso Mascarillas, en el caso Begoña Gómez, y también en el Tito Berni, con una compra de más de 11 millones de euros de Mascarillas, supuestamente sospechosas, que salga hoy a decir que España es el segundo país con más fosas comunes después de Camboya. A ver, a ver, a ver. Deje de tomarnos el pelo. ¿Sabes de dónde salió este bulo? Porque es que esta gente sí son los expertos del bulo. El bulo, la fuente de que España es el segundo país con más fosas comunes del mundo después de Camboya, la fuente es del prevaricador juez Baltasar Garzón. Ese señor es el que tiene la fuente sin ningún dato, sin ninguna prueba, y sobre esa base Wikipedia lo ha ido copiando. Y lo han ido repitiendo constantemente para crear una mentira. Pero claro, como nosotros somos de la resistencia y sabemos la verdad, y que nos intenten ahora sacar las fosas comunes, Franco, la guerra civil, cuando la guerra civil la ha provocado el Partido Socialista, que dio un golpe de Estado, que luego ganó las elecciones de forma fraudulenta, que destruyó el Estado de Derecho de este dentro para implantar un comunismo, una dictadura del proletariado. Que nos vengan ahora con las fosas comunes y con esa mentira colectiva que nos quieren implantar como un chiste a todos los españoles, dice ya uno basta. Mientras tanto, amigos, Pedro Sánchez diciendo a toda la prensa que estamos muy preocupados por las nuevas leyes de memoria histórica que la ultraderecha quiere poner para desvirtuar la realidad. Vamos a escucharlo. En fin, no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también, lógicamente, la española. Por tanto, desde el Gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre. Lo vamos a hacer ante el Tribunal Constitucional, como no, pero también lo vamos a hacer ante el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa y también ante las instituciones multilaterales. Porque lo que queremos hacer es defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras en Europa y también ante las instituciones multilaterales. A ver, Sánchez, dice, vamos a actuar contra los negacionistas. Vamos a hablar de negacionismo. ¿Quién ha hecho los mayores genocidios y matanzas que se hicieron durante la Guerra Civil? Fue la de paracuellos. O el mayor bombardeo a civiles lo hicieron los del Frente Popular en Cabra. ¿Quiénes montaron las checas que perseguían directamente a aquellos que pensaban diferente al comunismo y al socialismo? ¿Fuisteis vosotros, los socialistas y los comunistas? ¿Quién era el que decía que había que ir a la Guerra Civil? Fue el largo caballero. Fue el largo caballero. El líder del Partido Socialista que decía que si no se ganaban las elecciones iban directamente a la Guerra Civil. A ver, Sánchez, ¿quién dio un golpe de Estado contra el orden constitucional del Partido Socialista en el año 34 junto a la Esquerra Republicana y los comunistas? ¿Quién, Sánchez, quién creó el terror rojo en toda España? ¿Fuisteis vosotros? Si es que los únicos que negáis que sois un partido que viene, cuyo origen viene del crimen, sois vosotros. Y los que provocasteis la Guerra Civil sois vosotros. Y la Unión Europea no solo dice que no se puede hacer enaltecer al fascismo, también al comunismo. Al comunismo que representáis vosotros. Que día y día también lo estáis justificando y tapando. Y encima exaltando crímenes que claro que hubo crímenes, pero no en esa proporción y tapando los vuestros. Ya está bien la broma. Pero mientras tanto, amigos, el caso Begoña Gómez. Es que hay que taladrarles con el caso Begoña Gómez. Lo que hoy ha salido que luego lo hablaremos es evidente. ¿Cómo manejaban esos contratos? ¿Cómo los hacía la puntuación? ¿Y cómo era determinante en todos esos contratos? La carta de Begoña Gómez Sánchez. La carta de Begoña Gómez. Hoy tendrías que haber presentado si tuvieras un mínimo de dignidad tu dimisión. Pero eres un presidente indigno acompañado de una primera dama indigna. Bueno, y digo primera dama porque de dama tiene bastante poco. Vamos a escuchar a señora Díaz Ayuso diciendo que el PSOE está directamente acorralada por el caso Begoña Gómez. Tenemos un gobierno de la nación que está acorralado por escándalos, por todo lo que se conoce y cada día más acerca de lo que está haciendo la mujer del presidente del gobierno en nombre de la mujer del presidente del gobierno. No de un particular, no de alguien que tiene su vida propia, sino de alguien que de repente tiene una vida llena de negocios y de business y puede firmar por parte del gobierno de España incluso a quien rescata de sus negocios y de vuelta y de vuelta a República Dominicana. Un gobierno que está sin presupuestos, sin crédito, sin votos, sin legitimidad que le dé según qué decisiones, utilizando totalmente los medios del Estado como si fueran legislativo, ejecutivo y judicial de la manera más autoritaria que se conoce desde el comienzo de la democracia y nunca dando explicaciones. Pues efectivamente, explicaciones cero, cerrojazo informativo, censura total y encima engañándonos con noticias que no son noticias para, como el calamar, esparcer su tinta. Eso es la izquierda. Eso es el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que hacía Chávez en Venezuela, Fidel Castro en Cuba y Pedro Sánchez ahora en España. Porque, ¿de qué hay que hablar? De Bego, la conseguidora. Que así se auto-llamaba ella. Bego, la conseguidora. Y de hecho, vaya que si conseguía. Ella decía que era experta en conseguir recursos privados y públicos. Hombre, yo también. Si mi mujer es la presidente del gobierno, ya le digo yo a usted que se me abren las puertas de todas las grandes empresas. Eso, claro. Lo importante es que se te abren las puertas a cambio de nada. Pero es que luego esas grandes empresas que te financiaban, que te patrocinaban, pues sacaban jugosos contratos de tu maridito, el de las fosas comunes. ¿Eh? Bego, la conseguidora. En definitiva, amigos, hoy es un programa que no se lo pueden perder. Es un programa que va a marcar época. Y como siempre les digo, con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar nuestro querido Carlos García Adanero. junto a Carlos García Adanero estará nuestro informático de cabecera, señor Aranjo, al que se le suma a Vito Quiles para hablarnos de la censura en el Congreso. También estará Luis Losada para hablarnos de esa querella que se prepara contra Begoña Gómez. Estará nuestro querido Carlos Paz. El señor Gómez estará aquí con nosotros. Y también, atención amigos, estará Rubén Gisbert y Salvador Jiménez que está sufriendo la censura directamente ya que por orden del señor Oscar Puente y de un juez de tercera le han cerrado su medio. Recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver en la TDT de Madrid, en Guadalajara, en Galicia, en Aragón, también en Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones que se pueden bajar en móviles, en tablets. Si tiene un televisor inteligente también se puede bajar. Si no lo tiene, cómprese un 5TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y recordarles que nos pueden ver a través de Roku en los Estados Unidos de América, pero también decirles que nos pueden ver a través de TV Libertad en todas las cableras de Hispana América desde los grandes largos hasta la Patagonia. En redes sociales pueden seguir por Facebook, Twitter y YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y como siempre pueden mandar ustedes sus mensajes, sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar. Porque ¿ustedes se acuerdan de la serie Los ladrones van a la oficina? Esa famosa serie que la hemos hecho aquí en esta televisión y la ha hecho en su momento Antena 3 con José Luis López Vázquez, Fernando Fernández Gómez, etcétera, Lola Flores salían. Todos iban, los ladrones se reunían en un bar. Y esto, y esto presuntamente es lo que parece que hacían toda la trama a Coldo, toda la trama a Aldama y toda la trama a Begoña Gómez. Porque Begoña Gómez se le vio en varias ocasiones en la marisquería La Chalana, lugar de reunión de la trama de las marisquerías. Y es que claro, además, hay un refrán que dice dime con quién vas y te diré quién eres. Pero Bego, la conseguidora, amigos, no sólo iba a esas marisquerías, también le gustaba irse a San Patresburgo a reunirse de forma secreta con el CEO de Air Europa, el señor Hidalgo. Y además, a la Bego, a la Bego, la conseguidora, amigos, le gustaba que sus eventos fueran patrocinados por grandes empresas. Por ejemplo, como el Hospital Quirón que tanto se le está echando en cara a la señora Ayuso. El Hospital Quirón le financió sus chiringuitos a la señora Begoña Gómez, a Bego, la conseguidora, y luego recibió 80 millones de euros del gobierno de Pedro Sánchez. Alciona mandaba a sus ejecutivos a su máster, pagaban 7.000 euros por su máster, y luego Aciona recibía 250 millones de euros. Seguimos con Bego, con Bego, la conseguidora. Seguimos, porque es de Hórdago lo de esta mujer, porque no es cuestión de conflicto, no es cuestión de política, amigos. Esto es cuestión de un conflicto de intereses y de un presunto tráfico de influencias donde los, el matrimonio o la pareja de Bego, la conseguidora, presuntamente decidían las subvenciones o los concursos en el colchón de la Moncloa. Ahora se entran ustedes por qué era tan importante cuando llegó Pedro Sánchez a la Moncloa que decía que había que cambiar el colchón. Claro, ¿por qué? Porque en el colchón no sólo es para dormir, sino también, presuntamente, para decidir y aclarar a quién le damos o no le damos los buenos días, ¿eh? Bego, la conseguidora. Porque lo de hoy es para darle la puntilla directamente a Begoña Gómez. Hoy, Begoña Gómez tendría que estar detrás de las rejas. Hoy Pedro Sánchez tendría que haber presentado su dimisión si esto fuera un país normal, si esto fuera una democracia normal y no fuera lo que es un auténtico estercolero donde Sánchez hace y deshace cuando le da la gana llevando al país prácticamente a un estado bananero. Hoy tendría que haber dimitido. Estamos hablando que la firma de Bego, la conseguidora, fue decisiva decisiva para el contrato del señor Barrabés, para que las Utes del señor Barrabés se llevaran en muy pocos días prácticamente 10 millones de euros. Y se lo vamos a explicar. Vean ustedes. Había empresas que tenían muchísimos mejores proyectos más baratos que la Ute del amigo de Bego, la conseguidora. pero dentro del apartado de ese concurso público había un apartado que era juicios de valor. Ojo, claro, juicios de valor. ¿Y saben lo que valía la carta de Begoña Gómez para que la Ute de su amigo se llevara al concurso? ¿Sabes cuántos puntos valían? 10 de 10. Y sin embargo los juicios de valor para la segunda empresa que quedó le dieron 6,7. Y ganó la empresa del amigo de la Bego, la conseguidora, ganó por unas décimas dos lotes. En pocos días más de 10 millones de euros de Bego, la conseguidora y de la Ute del señor Barrabés. Esto en mi pueblo y en todo el mundo democrático y voy a decir presuntamente por lo que tengo que decir pero ya le digo que eso ponga entre comillas se llama tráfico de influencias. ¿Qué conseguía Bego la conseguidora por hacer esas cartas que fueron decisivas para la adjudicación del contrato? A ver, Pedro Sánchez, deja los esqueletos, deja las fosas y responde, responde a los vivos que a los muertos ya les dejaste muertos provocando una guerra civil. Responde a los vivos que son los que tienes que responder y deja de sacar la guerra civil que parece que quieres llevarnos de nuevo a la guerra civil. Responde Pedro, Pedro de la Mercedes. ¿Por qué esa carta fue decisiva para que tu gobierno diera el contrato a los amigos de Bego la conseguidora? Pedro nunca va a responder y lo único que le va a hacer responder amigos es que vaya ante un tribunal y empiece a dar explicaciones porque en el Senado lo que hará es cada vez que le pregunte al Partido Popular dar respuestas de media hora y va a repetir como un loro lo único que sabe decir Ayuso Franco y se sacará luego a lo mejor algún papel de encima diciendo que señor Feijó es amigo de los narcos. De ahí no va a salir porque cuando un dictador gobierna no da explicaciones a la oposición directamente se las pide a la prensa y a la oposición y recuerden amigos que no les engañe vengo la conseguidora que no que no que es muy mala vengo la conseguidora que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados pues vamos a continuar amigos porque después de lo que hemos hablado aquí a uno se le queda hasta la boca seca pero más seca se le queda cuando tiene que dar la siguiente noticia es una noticia que es de aurora boreal aragonés atención aragonés alardea de tener atado a sánchez con el referéndum tiene un compromiso firmado el presidente de la generalidad pere aragonés ha alardeado de tener atado al jefe del gobierno pedro sánchez con el referéndum de independencia que ha propuesto a esquerra republicana en plena pre campaña electoral en cataluña dice tiene un compromiso firmado y ha transmitido esto directamente el presidente de la generalidad el representante independentista ha recordado que a la amnistía también dijeron que no pero acabaron consiguiéndola hay unos acuerdos de investidura en las que hay unos compromisos ha dicho aragonés que ha subrayado que entre ellos está explorar los caminos para que la sociedad catalana pudiera llegar a un gran acuerdo sobre su futuro ahora tendrá que hacer su propuesta si quiere cumplir con sus acuerdos de investidura ha dicho el jefe del gobierno autonómico y que ha cambiado de un año hasta ahora se pregunta a sí mismo es la correlación de fuerzas políticas pues efectivamente que es lo que ha cambiado de un año hasta ahora pues que Sánchez pierda las elecciones Sánchez tiene que mantener el poder a toda costa hace el mayor acto de corrupción de la democracia española que es con el dinero de todos los españoles y con la dignidad de nuestro país comprar los votos de un prófugo de la justicia como señor Puigdemont y tirar para adelante porque lo de Sánchez amigos es verdad que va a estar hasta el último segundo es verdad va a intentar durar lo que pueda porque es un tipo es un tipo que ya dicen algunos no es una carrera delante no 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 Sánchez representa perfectamente lo que es el cárter de Puebla Sánchez ahora mismo es aquí un bastión del cárter de Puebla y si no vean como ha dicho abiertamente que hay que quitar las sanciones a Venezuela y si no vean como pide un estado palestino y si no vean como siempre se posiciona con los enemigos de las democracias en definitiva Pedro Sánchez claro que tiene acordado un referéndum claro que lo tiene acordado y si esto se alarga y si se cumple y si quiere seguir siendo presidente de gobierno habrá referéndum si no Sánchez directamente se irá de la Moncloa y lo sabe perfectamente y se lo recuerda a Aragones porque desgraciadamente los independentistas en estas cosas no mienten no sé si tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Gracia a Danero buenas noches don Carlos ¿cómo está usted? hola ¿qué tal? buenas noches le digo siempre lo mismo todas las semanas cada semana es peor o sea Pedro Sánchez ya tiene pactado el referéndum con los independentistas según el señor Aragonés bueno es que Sánchez a ver para llegar a la presidencia pues nos vendió a todos y el referéndum esto es el pago a plazo la amnistía el referéndum y con tal de estar un día más pues lo que haga falta lo que pasa es que yo creo que aquí Aragonés yo creo que el acuerdo lo tiene firmado más con Pusdemont que con él yo creo que que Aragonés un poco sí que le han engañado pero porque Sánchez los votos de Esquerra los daba por seguros y ahora están en la pelea esa entre entre Junts y Esquerra para ver quién le saca más lo cual es una vergüenza porque al final lo que estamos viendo es a ver quién de los dos le saca más al presidente del gobierno pero además qué temas porque no le está sacando una carretera ni un hospital para Barcelona le está sacando la amnistía el referéndum da una auténtica barbaridad lo que estamos viendo ¿Usted cree que si no hay referéndum directamente Sánchez sale de Moncloa? El problema el problema es que le está dispuesto a todo yo lo he dicho y muchas veces lo hemos hablado yo creo que que si al final Sánchez sale de Moncloa no va a ser porque él no ceda sino va a ser porque va a llegar un momento que los otros o no les van a entender que ya Sánchez no les aporta nada más o que son conscientes de que igual esa votación no se puede llevar a cabo o cualquier otra cosa pero si cae va a ser porque Junts decidirá que ya Sánchez no le aporta nada y que es a un momento que caiga porque si es por Sánchez les dará el referéndum y cualquier otra cosa es que si algo ha demostrado es que escapa de cualquier cosa porque ahora estamos viendo es que es la risa con las elecciones vascas ¿no? vemos al al candidato del Partido Socialista decir no Bildu son el lobo etcétera pero eso desgraciado pero si les has dado la alcaldía para un problema y estás tú ya pactando con ello ¿cómo puedes decir eso? es que es todo es todo un cachondeo si no fuera tan serio sería bueno para reírnos de ellos todo el día o sea que claro entre medios están jugando con los derechos y las libertades de todos los españoles parece esto un esque de señor Mota directamente cada vez que hablas bueno bueno es que es que todos además a mí lo que me parece como español ya es la vergüenza que supone que todo el mundo le chulea al presidente de tu país pero es que le chulean todo se ríen de él y luego él intenta reírse de los demás de todos los españoles y claro no le cuela nada porque al final pues ya sabemos todos que todo lo que dice no tiene cero palabra que da todo lo que ha dicho que no iba a hacer lo ha hecho desde que empezó a no dormir con iglesias hasta hoy todo ha sido rectificar todo lo que decía y por lo tanto pues si una de dos o como digo Junts en un momento dado le quita el apoyo o algún otro partido como consecuencia de las elecciones vascas o las elecciones catalanas como queda todo eso o si no pues si es por él les dará lo que haga falta Le voy a hacer una última le voy a leer una última noticia dice Sánchez dirá sí a comparecer en la comisión del Senado por el caso Coldo si le llama el PP ¿Usted qué está dentro de congreso de diputados? ¿Por qué llamar a Sánchez y no llamar a su pareja? A la señora Bégo Bueno en principio porque el que el que da la el que da la subvención por decirlo así o la ayuda o lo que sea es Sánchez otra cosa es cómo se consigue o por qué lo hace entonces habrá que preguntarle o sea yo creo que pero dice yo si tengo que ir iré hombre cago con todos los españoles es que parece que nos está haciendo un favor si se le llama tiene que ir o que se piensa que le está por encima de los demás ¿o qué? Pues es que claro si te llaman a una comisión de investigación Sánchez y como el último español el primero y el último todo el que lea o no tiene que acudir pero yo creo que se le llama porque el responsable de hacer esas cosas es él evidentemente él es el que da al final o la ayuda o lo que sea por lo tanto habrá que preguntarle los motivos otra cosa es que después de de que vaya etcétera y tal puedas decidir pues que vaya la esposa en este caso ¿no? ¿Y usted qué opina que la esposa de Sánchez se autodenomine Bego la conseguidora? Bueno pues es que es que es otra más ¿no? de lo que estamos viendo yo creo que las noticias que están saliendo son de una gravedad tremenda o sea pero contadas objetivamente no hace falta que decir si tú coges los datos los datos objetivos ya no que es la mujer los datos objetivos de lo que está haciendo evidentemente si tú esto se lo enseñas a un tercero que no sepa nada de la situación de España etcétera diría bueno ¿pero esto qué es? pero ese presidente tendría que estar en su casa o sea que es que solo con ver los datos objetivos sin entrar ya en más valoraciones políticas es que es una pasada ¿no? y encima se pone el nombre para que todo el mundo tenga claro a qué se dedica pues es que ya es que es el colbo blanco blanco y en botella señor Adanero como siempre un placer un placer que esté con nosotros aquí muchísimas gracias un placer también cuídese mucho buenas tardes adiós buenas noches y vamos a continuar amigos vamos a continuar porque con nosotros está ya don Rubén Gisbert buenas noches don Rubén ¿cómo está usted? buenas noches gracias por la invitación de hoy un placer tenerle aquí bueno le voy a hacer la pregunta del millón usted que opina que tengamos la mujer de un presidente de gobierno que se autodenomine vego la conseguidora y que ella se anuncie directamente diciendo que ella te puede conseguir fondos públicos y privados para cualquier proyecto hombre si fuera un ciudadano desentendido de la política o que no conoce realmente los resortes políticos de nuestro país pues dependiendo de la tendencia política tal y como está acostumbrada la ciudadanía o bien lo justificas por la corrupción de los demás o bien te escandalizas el problema que tenemos en España ya no es simplemente la podredumbre que tenemos en el gobierno sino aquella que medra de manera hegemónica en todas las instituciones de nuestro país en España no se puede gobernar si no es con la corrupción como factor de gobierno el señor Sánchez su mujer el caso Coldo Ábalos o como lo quieran llamar pero también el caso Ayuso es decir todo lo que está pasando en relación con el tema o lo que está saliendo en relación con las mascarillas no es más que un apéndice más de la corrupción constante de este país y lo que a mí me sorprende humildemente es que la ciudadanía solo ha que apuntar de un lado a otro y no se hagan las preguntas clave de por qué en este país estamos constantemente bañados por la corrupción que es el elemento fundamental y clave que deberíamos atajar vamos a continuar amigos y vamos a escuchar al señor Fijo que directamente habla de que el partido socialista pues está abriendo el ventilador bueno el ventilador no está abriendo una tormenta de mentiras vamos a escucharlo las tergiversaciones de algunos de ellos y la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen creo que esto debe de ser algo residual en la agenda política nacional aunque hoy por hoy lamentablemente desde hace ya mucho tiempo y en esta legislatura en su totalidad no se está hablando de los problemas de los españoles sino de las cuitas entre políticos para seguir ejerciendo el poder la amnistía para que me votes el referéndum para que me mantengas no hablar de las investigaciones judiciales sino poner el ventilador para aquellos que no estamos sometidos a ninguna investigación judicial intentar decir que todos los políticos son iguales yo digo que no que los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente y por eso decía que me siento muy orgulloso de lo que está haciendo la Junta de Castilla y León sus ayuntamientos y sus diputaciones y nos ponemos a disposición de la asociación española que es tan tan importante para este colectivo de casi medio millón de personas pues amigos estos son las declaraciones el ventilador señor Gisberg hemos visto hoy a Pedro Sánchez que viene de Arabia Saudí proponiendo un estado palestino después de proponer un estado palestino pide explicaciones en el taller cuando él no da ninguna explicación a España de lo que está pasando ahora viene al Valle de los Caídos para de nuevo remover pues esa terrible guerra civil que hubo entre españoles y en ningún momento da ninguna ninguna explicación de hecho va a haber una comisión en el Senado que seguramente Sánchez hará como Fidel Castro daba los discursos que cada pregunta tardará 20 o 30 minutos en responder y nos directamente nos mareará en definitiva en estos momentos y además que usted es abogado en el caso en el caso Coldo en uno del caso Coldo cree que tenemos que andar con paños calientes como está por ejemplo el Partido Popular o por ejemplo como está el señor Abascal que está desaparecido literalmente de escena a ver es que a mí me ha sorprendido escuchar bueno no me sorprende ya porque lleva muchos años de formación y de activismo político para cambiar los verdaderos resultados de este país porque lo que realmente es es un escándalo no sé cómo el señor Sánchez tiene bueno como no tiene moral ni tiene ética y le da todo igual obviamente pero simplemente cómo se atreve simplemente a meterse en cuestiones geopolíticas a hablar de Israel o sea no sé cómo como el señor Sánchez con el papel actual que tiene España políticamente internacionalmente que es una auténtica vergüenza que un día meten aquí a un líder del Frente Polisario Marruecos le mete 10.000 tíos con un aviso de ¿quién controla la frontera? no me toques el Sáhara el señor Sánchez no hace nada y a poco después hace una llamada y entregamos el Sáhara a Marruecos es decir España es la auténtica nulidad internacionalmente en clave geopolítica solamente le preocupa a la clase política española que le den 75.000 millones de deuda anuales para aumentar el 1,5 billón que tenemos ya reconocido algunos economistas algunos de esta casa dicen que casi los 2 billones una deuda impagable y eso lo han construido la clase política en nuestro país el señor Feijó le escuchó hablar de políticos honestos y honorables pero ¿qué políticos honestos y honorables hay en este país? si lo que ha pasado con el caso Coldo repito es que estamos hablando del momento en el que la ciudadanía española más aterrorizada estaba por una cuestión del bombardeo mediático con el tema del COVID con el tema del confinamiento la gente sufriendo con una incertidumbre brutal no sabía lo que iba a pasar confinados en sus casas y en ese momento la clase política aprovechó para hacer negocio la clase política la gente me parece que no sabe que de lo que estamos hablando realmente es que se aprovecharon procedimientos de urgencia en todas las administraciones del Estado para comprar material sanitario no solo mascarillas en el caso de las mascarillas la mitad casi la mitad inservibles conforme vinieron directamente a la basura por 0,15 céntimos y se vendieron por mínimo 3 euros eso es una locura en cualquier procedimiento público de adjudicación si tú compras a 0,15 céntimos tienes que vender a 0,20 0,25 esta gente aprovechó el momento y el acuciente y lo que habían volcado sobre la ciudadanía con ese pavor para hacer negocio ¿qué pasa? que encima luego un segundo encima luego esa ganancia desproporcionada aprovechándose esa triquiñuela buscaron triquiñuelas para no declararla unos con facturas falsas otros como el caso Coldo comprando propiedades etcétera etcétera y claro Hacienda por un lado y por otro empieza a decir oye aquí ¿qué pasa? es decir la corrupción es de tal magnitud y con una extensión tan grande que normal que los ciudadanos se vayan agarrando a consignas políticas ideológicas culpando a los unos y a los otros cuando realmente el problema que tenemos es un problema mucho más grave que o tajamos o la situación de España va a ser catastrófica en pocos años yo quería hacerle una pregunta por ejemplo usted está con el caso Coldo pero hay una cosa que todavía es terrible que es el caso Illa estamos hablando que Illa compró las mascarillas siete veces más caras que las que vendía Coldo y sin embargo y ahí le voy a dar la razón un señor que está pringado hasta las cejas con un caso de corrupción brutal como es el señor Illa no solo con mascarillas sino con equipos EPI con guantes etcétera etcétera se va a presentar en Cataluña con la que tiene el Partido Socialista Obrero Español y va a ser presuntamente o presuntamente estoy con el presuntamente hablando pero va a ser según las encuestas el más votado hasta qué punto está enferma entre comillas la sociedad que es capaz de apostar por un tipo que en cualquier lugar estaría entre rejas Bueno pero es que repito podría ser extensivo en muchos casos desde luego es abominable pero es que la pregunta de verdad que deberían hacerse los ciudadanos en este país es ¿por qué pasa esto? ¿por qué ocurre esto? ¿por qué la Constitución prohíbe los indultos generales y sin embargo hay amnistía que es prácticamente lo mismo y sale un señor diciendo que en el 666 de la ley de enjuiciamiento criminal se habla de amnistía y por lo tanto se permite un abogado este señor debe desconocer que es que en 1876 donde es la ley de enjuiciamiento criminal se permitía la amnistía pero que en 1995 cuando se hizo el nuevo código penal que también aparecía la amnistía se suprimió precisamente porque el marco jurídico en el cual estamos ahora no la permite si se hubiera hecho una nueva ley de enjuiciamiento criminal se habría suprimido como no existe ningún medio ningún mecanismo para que la ciudadanía en este país se defienda de estas agresiones se defienda de esta clase política corrupta ¿cuáles serían los mecanismos? o sea los contrapoderes los contrapoderes que tendría que haber en una democracia una cámara legislativa elegida directamente por el diputado de distrito el diputado de distrito o sea ese es el mecanismo para que dependan del pueblo y no del partido obviamente obviamente porque esa gente es la que para estar en su sillón no porque sean buena gente tiene que pedir cuentas de la gestión a toda la administración pública ¿se asemejaría por ejemplo lo que hay en el Reino Unido? en Reino Unido hay diputado de distrito sí por supuesto también lo hay en Francia lo hay en Estados Unidos hay modelos mucho más mejorables la quinta república francesa por ejemplo con de Gaulle introdujo la doble vuelta que es mucho mejor que el sistema britán de Reino Unido pero por supuesto sería un mecanismo la independencia judicial desde luego sería otro mecanismo pero mientras no se reforme el 68.3 de la constitución 121-122 la ley del Consejo del Poder Judicial ni se instituya la independencia judicial pues esto no va a cambiar y seguiremos viendo políticos con vamos apestoso legado de corrupción volviéndose a presentar volviendo a salir y una endogamia de la corrupción encastrada en los partidos del Estado pues vamos con más noticias yo lógicamente teniendo aquí al señor Gisbert que es abogado quiero preguntarle por esta noticia lógicamente desde el punto de vista de como abogado como eso le afectaría a él dice la noticia que la agencia tributaria apunta a que la fiscalía filtró los datos fiscales del novio de Ayuso a Montero señor Gisbert aquí incluso el Colegio de Abogados de Madrid ha puesto una una querella y vemos como el Estado utiliza sus instituciones para perseguir a una persona que lógicamente esa persona tiene sus derechos el abogado tiene sus derechos pero vemos como ya había un acuerdo con la fiscalía el fiscal general de Estado dice que se para ese acuerdo y se filtran presuntamente los datos por el Ministerio de Hacienda de la señora María Jesús Montero hasta el punto que se hace una cacería para intentar tapar pues es verdad lo que haya hecho el novio de Ayuso puede estar mal pero estamos hablando de 300.000 euros contra unas posibles mordidas que pueden llegar hasta los 25.000 millones de euros bueno yo la corrupción no distingo distinguir de cantidades en la corrupción no está bien en este caso ha sido pues una manera de intentar defenderse cometiendo otra ilegalidad y tomando desde luego nuevamente las instituciones de este país no digo como el pito del sereno porque al final cualquier persona que conoce realmente cómo funciona el sistema en España no puede indignarse con esto el problema es que el ciudadano de a pie que está habituado a considerar a lo que le cuentan a que en España hay un régimen democrático que la fiscalía es el garante imparcial de la legalidad etcétera pues esto le escandaliza desgraciadamente debería estar habituado no nos acordamos ya de aquellos famosos Corcuera de aquellos casos Filesa etcétera pero es que realmente en España durante 45 años no se ha conocido otra cosa pues vamos a continuar amigos porque atención que la censura renace en España y Oscar Puente consigue que un juez atención ordene el cierre ojo cautelar de un medio esto no lo he visto yo en mi vida tenemos al otro lado de Sky al director de este medio de Salvador Jiménez buenas noches don Salvador ¿cómo está usted? Muy buenas noches muy bien bueno supuestamente le ponen no supuestamente le ponen a usted una querella por injurias y calumnias y esa injuria luego deriva en el cierre de su medio explíquenos ¿qué ha pasado? Bueno todo esto es un procedimiento bastante especial y para mi punto de vista ilegal desde sus inicios ¿no? Primero parte de una denuncia que hace el señor Oscar Puente junto con dos jueces desde su teléfono móvil cuando era alcalde de Valladolid desde su propio correo personal y hace una denuncia a las 10 de la noche desde su teléfono desde ese correo electrónico directamente a un correo de la fiscalía o sea la denuncia nace desde ahí a partir de ahí bueno pues en la denuncia ahí está el señor Oscar Puente hay dos jueces más de Valladolid y también está la hermana Sofía Puente la hermana de Oscar Puente y el cuñado fiscal de Valladolid el señor Manuel Jabato es decir dos clanes familiares y en este sentido pues lo que lo que ellos alegan en este sentido que hay unas bastantes noticias que sacamos en referencia a unas presuntas irregularidades que se cometen en los juzgados de Valladolid y en nuestros artículos pues publicamos toda esa historia ellos nos han denunciado por presuntas injurias algo que de momento no se ha hecho ninguna diligencia por parte del juez que está llevando el caso es decir no se ha hecho ningún tipo de diligencia lo único que se ha llevado a cabo en este delito leve de injurias se ha hecho un proceso de secreto de sumario durante ocho meses algo ilegal por otro lado si me han hecho unas patrimoniales de arriba abajo por poneros un ejemplo aparecen hasta mis datos médicos Hacienda etcétera etcétera y ninguna diligencia de investigación en base a esas noticias pues la semana pasada o sea hace tres meses recibo una llamada telefónica de un supuesto funcionario de un juzgado en el cual me cita un día una hora determinada le digo bueno está muy bien la llamada pero usted tiene que seguir los cauces legales y mandame una citación judicial como Dios manda donde ponga todos los datos quien me demanda y que venga el funcionario de mi casa yo recibo la citación como manda la ley pues eso no se produce en ningún momento yo no recibo ningún tipo de citación y el lunes pasado a las doce de mediodía se me presenta la guardia civil en casa para detenerme sin ningún tipo de papel dice que ¿le tuvo a usted? sí, sí vino a mi casa porque había una orden de detención porque no me había presentado a esa notificación telefónica o sea una citación telefónica se basó el juez en venir a buscarme a detenerme eso fue el lunes pasado pues bueno el dinero no a detenerme por temas de patologías médicas que tengo importantes cuando llegaron coincidieron que yo estaba con el oxígeno puesto y demás los guardias civiles se vieron apretados en ver mi situación como estaba entonces llamaron al cuartel le dijeron este hombre está en una situación complicada con el oxígeno si no lo llevamos podemos ponerlo en riesgo entonces en ese mismo momento les di mi DNI les di puse en contacto con mi abogado ahí mismo se marcharon y mi abogado se personó ese mismo día el problema que hubo ese mismo día que el juez tampoco admitió la personación de mi abogado alegando que no no conocían mi dirección cuando dos horas antes había venido la guardia civil a detenerme pues no acepto la personación de mi abogado y durante martes miércoles usted me está hablando de España porque parece que estamos directamente en un país bananero en Cuba o Venezuela no 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 en el escrito está puesto que no se acepta la personación de mi abogado ese mismo día entonces estuvieron durante martes miércoles jueves y viernes desde el juzgado de Baylori presionando porque la única intención era meterme en el calabozo sí o sí como fuera hasta el día viernes que finalmente vieron que no era posible mi detención de llevarme a los calabozos en la situación en la que me encuentro de salud y entonces se anuló pero tuvieron durante esos cinco días intentando llevarme al calabozo o sea la orden era meterme en el calabozo con una orden supuestamente una orden de una citación telefónica nunca escrita pues tenemos aquí a Rubén Gisbert con su permiso le va a hacer una pregunta o un comentario Rubén sí bueno a mí me sorprende mucho lo que me está contando este señor o sea lo que está contando este señor no niego que sea así habría que ver realmente primero no tiene sentido que se le quiera detener simplemente para llevarle al calabozo eso tiene que haber una motivación tiene que haber un bien jurídico protegido en riesgo etcétera etcétera pero sobre todo el aspecto base que me sorprende sobremanera pero que es verdad que estamos siendo cada vez una mayor agresión es decir tenemos que tener claro que el bien jurídico protegido de la libertad de expresión y de la libertad de información porque entiendo que este señor tiene un medio de comunicación entonces estaríamos hablando de la libertad de información hay que hacer una ponderación caso por caso pero ¿qué se podría hacer contra el juez? bueno desde luego pues intentar recusarle o intentar ver si hay algún motivo por el cual está de esta manera prevaricando desde luego si los hechos son así esto es una prevaricación como una catedral porque como digo en la ponderación el derecho de libertad de información siempre prevalece ante derechos patrimoniales o ante de propiedad intelectual o en este caso simplemente por una cuestión de de derecho al honor y en esta ponderación además es que nunca se actuaría de manera tan gravosa y lesiva contra la libertad de un ciudadano como en este caso simplemente porque no se le ha notificado o sea lo que me está contando no tiene ningún sentido y me parece un atropello brutal si es de esta manera a ordenamiento jurídico vamos a sus derechos señor don salvador usted bueno lo ha dicho Rubén Gisbert aquí muy claro tiene intención de recusar a juez y de querellarse por prevaricación porque claro o sea yo creo que no existe ningún procedimiento ningún código en España que cumpla con el procedimiento que le han aplicado a usted bueno aparte que se van a tomar por supuesto todas las medidas pertinentes no solamente por esta situación sino por otras que se están dando en este mismo caso en el cual se están atropellando todos mis derechos pero también quería haceros en este caso como digo la única intención ha sido detenerme y ha sido por una citación telefónica o sea nunca ha habido ningún tipo de comunicación escrita bajo ningún concepto y vuelvo a insistir en la propia en el propio escrito el juez deniega la personación que es otro tema que creo que que agrava mis derechos que no deje personarse a mi abogado aparte de esto otra de las peticiones que hacen estos señores es el cierre obviamente de Impacto España Noticias y al igual en el mismo escrito algo súper llamativo que me imagino que al abogado también le va a llamar mucho la atención es que quieren que yo personalmente no pueda escribir ni en Impacto España Noticias ni en ningún otro medio sobre estos personajes esa es otra de las peticiones sobre Oscar Puente ¿no? le quiere decir una puntualización señor Rubén muy rápido ¿cuál es la motivación de la detención? porque siempre que se ordena una detención tiene que ser con la finalidad de pasar a disposición judicial y siempre por hechos graves que hay indicios razonables de que se ha cometido un ilícito penal de cierta entidad y gravedad entonces ¿cuál es la finalidad de la detención? ¿por qué se le quiere poner a usted a disposición judicial? pues supuestamente porque me llamaron por teléfono me dieron una citación telefónica que yo no sé si era un funcionario puede ser cualquier otra persona basándose en esa llamada telefónica es por la que me quieren detener porque no me he presentado a esa citación telefónica sí, pero la citación es por un ¿por qué delito? por algo no sé si lo quiere usted comentar es algo no sé por injurias y calumnias es un delito leve de injurias pero es que por injurias a ver por injurias y calumnias y en este delito de injurias como te decía anteriormente lo que se hace también en este caso es hacer un secreto de sumario durante ocho meses pero claro a mí me ha llamado mucho la atención que en ese tiempo no se ha hecho ninguna diligencia de investigación o sea no existe ninguna sobre las noticias nuestras publicadas o sea no se ha hecho ningún tipo de diligencia Don Salvador ya para terminar quiere mandarle usted un mensaje al señor Oscar Puente al señor Oscar Puente pues yo creo que debería dejarse el laufer con sus familiares con su cuñado el fiscal Manuel Jabato con su hermana y con el resto de jueces dedicarse a administrar un ministerio que creo que es lo importante y no perseguir a personas que creo que lo único que estamos haciendo es ejercer nuestros derechos de información y quería haceros un matiz en estas denuncias de injuria en las que dicen que hemos mentido casualmente esta misma tarde un juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación porque ve indicios de delito en base a unas noticias que sacamos por las que nos denuncien por presunto calumni no se preocupe don Salvador que le llamaremos varios días para seguir este tema muchísimo ánimo que sepa que cuenta con este medio para denunciar estos atropellos y esperemos que la justicia y el principio de legalidad pues prime en este caso y se haga justicia con usted esperemos sobre el bueno en Valladolid la verdad que no espero ningún tipo de justicia bueno pues un fuerte abrazo y cuídese mucho igualmente muchas gracias a vosotros y amigos nos vamos a ir a publicidad pero ustedes saben lo que ha pasado esta semana santa esta semana santa que hemos tomado pues alguna comida de más hemos comido alguna cotorrija de más para eso tenemos la solución con el pack express directamente te gustaría perder esos kilitos de más pues ahora lo puedes hacer con el pack express en solo dos días pueden adelgazar hasta dos kilos y además controlados por expertos en nutrición y donde puedo encontrar el pack express pues tiene que ir usted a naturehouse.es o a la tienda más cerjana corran rápido a por su pack express y quítense esos dos kilitos de más en solo dos días rapidito yo ya lo he hecho nos vamos a publicidad pero ojo no se me vayan porque tenemos que hablar de la terrible querella atención que le espera a Begoña Gómez por fin ya ha habido una primera querella contra Begoña Gómez por el famoso máster y ahora va a haber otra por sus presuntos presuntos ayudas a la hora de conseguir sus amigos determinados contratos y decimos presuntos siempre entre comillas en este caso no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol de la Costa del Sol los huéspedes de la Costa del Sol